La historia de Juan Manuel Serrat Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda El arquero, también lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero, guardaballas Pero bien podría ser llamado mártir, paganín, penitente o payaso de las bofetadas Dicen que donde él pisa nunca más crece el sesgo Dice Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra que el portero es el payaso de las bofetadas Hoy no tenemos un payaso de las bofetadas de los que habla el periodista Charrua Pero si tenemos al portero de Independiente Medellín, hombre que ha dado grandes gestas para el cuadro rojo de la montaña David González Giraldo lo tenemos en Historias a la Redonda para que nos hable de su vida y milagros En torno a la construcción del fútbol en nuestro país Pero antes de ir con este portero interesante del cuadro rojo de la montaña Vámonos a un corte institucional, promoción en línea comercial Y ya volvemos con David González Giraldo en Historias a la Redonda Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín Casa de Banquetes En el terreno de Juego de la Vida, juguemos el partido de la convivencia Una campaña de Historias a la Redonda Mención de Honor, Premio Sofar Es tiempo de paz Hipnasio Fox 17 años moldeando cuerpos y brindando salud Ven y disfruta de nuestro excelente servicio e increíbles precios Además contamos con Clases de Pesas dirigidas Spinning Aeróbicos Taeo Clases de natación para niños y adultos Estamos ubicados en la carrera 81, número 52-C27 Teléfono 234-2145 Hipnasio Fox, lo que tu cuerpo merece Bienvenido David González a Historias a la Redonda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hombre, aquí tratando de escudriñar un poco sobre su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol en nuestro país David, usted nace un 20 de julio de 1982 en el barrio Loyola de la ciudad de Medellín y después su familia, compuesta por dos hermanos más y doña María Eugenia y don Darío se traslampan para hacer las inmigraciones del estadio de Atalicio Girardot ¿Qué recuerda pronto de esa niñez, de ese barrio sobre todo en el estadio de Atalicio Girardot donde usted está viviendo? No, recuerdo mucho a todos los amigos de La Cuara cuando salíamos a jugar a patear el balón, a jugar partiditos, más que todo eso es lo que recuerda a uno ¿Y usted jugaba también de portero o usted jugaba, tengo entendido que jugaba también de delantero, no? No, yo por mi casa siempre fui arquero cuando lógicamente eran canchas pequeñas que no había arquero, pues jugaba en el campo pero siempre cuando había forma de atajarlo hacía yo Bueno, ¿y qué valores importantes se tejieron en el núcleo familiar conformado por doña María Eugenia? Ya lo comentaba, una ex magistrada y don Darío, un empresario de las confecciones Valores no, siempre tratar de ir adelante con el estudio de que el fútbol fuera más un hobby que primero estaba el estudio la disciplina yo pienso que eso es más lo que me inculcaron ellos la disciplina de perseverar no de caer nunca ante un error o ante cualquier mala situación que se presente Y esa disciplina lo llevó a usted en sus inicios al Colegio Calasans a participar precisamente en el fútbol también como portero y tengo entendido que como portero izquierdo, y no estoy mal David empieza usted también a gestarle las grandes gestas de la pelota en el Colegio Calasans Medellín ¿Qué recuerda de pronto de Jesús Ramiro, su primer técnico? Sí, yo en el colegio empecé jugando delantero no me iba muy bien pues siempre igual quise ser arquero luego se dio la oportunidad empecé a tapar y pues ahí jugué en varias categorías de la liga jugué a la punifútbol y ya eso fue todo ¿Qué recuerda de pronto de ese torneo de punifútbol? No, fue un buen torneo recuerdo que quedamos eliminados por Santa Marta que nos metió cuatro pero es una buena experiencia jugar el punifútbol es algo que siempre le queda a uno grabado Y esa experiencia también la lleva también más adelante a jugar en las divisiones inferiores de Atlético Nacional ¿Qué recuerda de pronto de Camilo Pérez, su técnico y la gente que también le ayudó en el cuadro verde de Antioquia? Sí, ya siempre tuve técnicos que me ayudaron mucho y con los que se hizo buenas relaciones con el profe Camilo, con Luis Fernando Montoya muchos técnicos que siempre le dejan a uno huella y más que todo amigos fue lo que se creó en esos cuatro o cinco años que estuve en Nacional Y después, también paralelo al Atlético Nacional está jugando con la selección prejuvenil de Antioquia primero con el Chiqui Londoño y después con Jorge Echeverri ¿Qué recuerda de pronto? Yo recuerdo un título que obtuvo la selección de Antioquia en 1998 en la categoría prejuvenil y también usted tapando con nuestra selección a dos paisas Sí, se consiguió un título en Bogotá en la categoría prejuvenil era una buena selección de amigos donde todos estábamos tirando para el mismo lado con el Chiqui, con el profe Laguay todos bien después de ese título me parece que algunos jugadores adquirieron más experiencia y lograron salir más adelante en sus equipos Y después usted trata de adquirir experiencia también y llegar a las divisiones inferiores del Deportivo Cali con Portela con Carlos Portela como preparador de porteros ¿Qué recuerda también del profesor Portela y esa experiencia en el Deportivo Cali? Fue algo bueno el trabajar con el profe Carlos fue fue una nueva experiencia fue aprender era un entrenador que te cogía desde el principio y no importando si habías jugado o no habías jugado antes empezaba como desde lo básico la fundamentación cómo caer cómo agarrar un balón y eso también le ayuda a uno mucho para lo que vino más adelante Y lo que vino más adelante fue Caldas ¿no? Llegó usted a las divisiones inferiores del Caldas de Manizales y también a la selección fue el único yo tengo entendido que como récord también interesante para David González el único que ha participado en los seleccionados departamentales primero con la Antioquia en plan prejuvenil y ahora con la Antioquia sub-21 háblenos de esa experiencia por el Caldas de Manizales y también con los seleccionados del eje cabetero especialmente desde Caldas Sí, lo de la selección de Caldas fue eso no era una selección era simplemente el mismo equipo del Once Caldas que como en Manizales no había no hay más equipos a nivel aficionado pues simplemente el mismo equipo que estaba jugando la primera sede de Once Caldas fuimos a jugar en representación del departamento de Caldas se jugó aquí y se hizo un buen papel y ya eso fue todo ¿Y ese buen papel lo trabajó Independiente Medellín también David? en el 2001 de la mano de los técnicos interesantes que tuvo el cuadro Rojo de la Montaña Víctor Luna Pedro Sarmiento háblenos de esa experiencia previamente en sus inicios en el cuadro Rojo de la Montaña cuando ya usted debut en un clásico montañero Independiente Medellín Atlético Nacional Sí, fue algo bueno llegar al Medellín cuando el técnico era Juan José Peláez empecé a ir suplente en algunos partidos luego cuando el técnico era Reinaldo se presentaron varias lesiones de Leonel y de Agustín Julio y gracias también a Víctor Luna pues yo empiezo a tapar luego cuando el técnico fue Víctor ya seguí de largo y ya pues todo lo que se consiguió Exactamente y se consiguieron dos títulos para el cuadro Rojo de la Montaña un arquero muy bien joven para una categoría interesante dos títulos y un tercer puesto en Copa Libertadores háblenos precisamente también de eso de ese paso por el cuadro Rojo de la Montaña y que le ha dejado precisamente el cuadro independiente de Medellín en su vida No, todo Medellín me ha dejado todo me ha dejado experiencia me ha dejado felicidad recuerdos amigos yo pienso que las alegrías que se han vivido en estos cuatro o cinco años han sido excelentes no solo para nosotros sino las que le hemos dado también a toda la oficina Habla de la amistad como uno de los valores interesantes desde Arra todavía precisamente y para terminar esta parte también con usted David y en la vida futbolística los amigos también que se consiguieron de pronto en la selección de Reinaldo Rueda especialmente en la Esperanza de Toulon Francia también que tengo entendido que también usted participó en esas selecciones dirigidas por este técnico colombiano Yo en Toulon estuve primero con Luis Fernando Suárez luego con Reinaldo y sí son muchos los amigos que ya uno tiene en todos los equipos del país compañeros que hemos compartido en selecciones y somos de equipos distintos pero de todas maneras tienen una excelente relación Bueno David ¿qué viene para usted ya en este 2006? ¿qué espera dentro del fútbol y cómo se ve dentro de unos 10 15, 20 años? Ahora hay que esperar que se den algunas cosas para ver a dónde voy a tajar este año esperemos que sea lo mejor y pues dentro de 10, 15 años me veo simplemente con una familia educando bien a unos hijos y ya esperando a ver qué más se hace ¿cuántos hijos espera tener de pronto David? No, no sé no sé la verdad no sé los que sean depende de la situación económica en la que se esté de 3, 4 ¿y de pronto también si ellos se dedicarían a estas cuestiones del fútbol y especialmente a la portería que es un puesto demasiado ingrato dice Eduardo Galeano ¿usted lo apoyaría? Ellos podrán hacer lo que quieran si no les gusta el fútbol yo en ningún momento los voy a obligar ellos pueden hacer lo que quieran sean futbolistas sean músicos ingenieros médicos lo que sea ya eso depende de simplemente los gustos con los que ellos crezcan esa parte de la medicina y la veterinaria también la vamos a traer en la segunda parte vámonos a un corte institucional promocional y comercial y ya volvemos con David González Giraldo en nuestras historias a la redonda por la ley quinta soy la juez de la acción y la intención por hoy que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones una campaña de historias a la redonda mención de honor premio Sofar es tiempo de paz para sus fiestas y reuniones sociales el festín casa de banquete alquiler de sillas plásticas blancas mesas manteles tablones estamos cerca a la estación metro del estadio llámenos al teléfono 413-7890 el festín casa de banquetes los que lo conocen siempre fue un ser muy juicioso supremamente juicioso de su casa a su colegio a su entrenamiento que no no tuvo ningún vicio que no trasnochaba que no tomaba licor era muy dedicado a su colegio a su entrenamiento y aquí con los amiguitos de la cuadra siempre se veía estar ahí en el parquecito que había al pie jugando fútbol que además de que fue muy juicioso y es muy juicioso ha sido muy buen estudiante excelente de un rendimiento académico excelente en el colegio que a pesar de que como desde muy niño desde muy joven de 14 años estaba en las elecciones Antioquia, Colombia y tenía que faltar a clases su rendimiento siempre fue excelente Sí, David González para mí lo conozco hace muchos años desde muy niño tiene unos excelentes valores una persona muy bien levantada por sus padres una excelente compañía de sus hermanos y es una persona muy noble muy servicial muy honesto en todo sentido no solamente en lo que concierne a lo deportivo sino a lo que es la vida particular de él y la de más gente Por hoy saquémosle tarjeta roja a la violencia y démosle la norma de la ventaja al amor una campaña de historias a la redonda mención de honor premio Sofar es tiempo de paz para sus fiestas en la cuestión en la cuestión del fútbol avisionado y profesional colombiano David